¡Suscríbete! Tienes que creer en reptilianos Tienes que creer en el centro de la Tierra Hueco Tienes que creer en varias cosas Y el pináculo, de hecho, ya es hasta como meta Se me figura que empiezas en eso como si fuera a cienciología Y dices, pues ya invertí tanto tiempo ¿Por qué no nos vamos a tratar de eso? Es lo más estúpido que puedo Curiosamente, los terraplanistas sí reconocen Que todos los demás planetas del sistema solar son esféricos Todo es esférico menos la Tierra Fíjense que ahora sí que Como uso el ejemplo de los terraplanistas para la escuela Digo, a ver, perece, perece, perece Es que la cosa de que le muestres datos Información, conocimiento y ciencia a la gente No es suficiente Aquí se trata de una creencia Entonces, cuando tienes que creer en un sistema de creencias Si está bien grueso, campañas de difusión para Convencer a la gente de que haga Persuadirlos para que se baje Lo que sea, está bien difícil Tienes que pelear en lo emocional, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema es una condición de más Ellos no están buscando saber, ellos están buscando creer Están buscando pertenecer Hay una condición Hay una condición, por ejemplo, yo estaba viendo los Hay este gente que escribió el libro de ¿Por qué la posverdad? También, este, Lee McIntyre Tiene los libros muy interesantes Se coló a la Cumbre de los terraplanistas Los estuvo escuchando y demás Se fue entrevistando Cuando ven las entrevistas Lo que están buscando es una rendición Lo que están buscando es una rendición Tiene que haber un sentido Por lo menos la razón La poncho de la tierra En forma de plato tiene sentido Pero redonda, en una esférica En forma de jicama No Entonces estás viendo que hay una búsqueda distinta Le decía al Camarillo Más bien yo creo que vamos a terminar extrañando La tradición judio-cristiana Porque por lo menos Había una estructura que te dicen unas chingaderas, ¿no? Sí Pero curiosamente es lo que pasó ¿Por qué, por ejemplo, en los... ¿Se acercan los regalos? Yo creo que no están muy lejos No, es otra secta distinta Pero, por ejemplo, es lo que pasó con el cristianismo al principio Y los primeros textos oficiales Bueno, que se incorporaron y se hicieron oficiales después ¿Por qué todo estaba en griego? ¿Y por qué todo venía de ahí? Y dices, bueno, es que tuvo mucha difusión ¿Por qué? Porque en aquella época estaban hasta la madre del politeísmo Y decías, si te llegas con una oferta distinta Este es un solo dios Oye, eso es nuevo Pero fíjate Por ejemplo, en la vecina de los cristianos Ellos mismos contraponen lo que se supone que es el regalo más grande de Dios a la humanidad El libro de Drio ¿Sabes qué? Yo soy libre de creer en lo que se me dé la gana ¿Por qué? Porque tu dios así lo dice O sea, si no me crees a mí Tu dios así lo dice O sea, yo puedo creer en lo que se me dé la gana Revista tu folleto Exactamente Sí, básicamente Y la segunda Los tierrafrenistas Yo sí creo que No tanto como una religión Sino pertenecer Pertenecer a un grupo dentro de la comunidad de ignorancia ¿Por qué es tan sencillo? Tú agarras a un niño y le quieres explicar ¿Por qué la tierra es redonda? Entonces, mira, este es el sol Le pones y agarras una bolita de plastilina Y dices, bueno, empiézale a darle vueltas Así nada más Empiézale a darle vueltas Y va a terminar Tu madre esa No va a terminar siendo una esfera Va a terminar siendo un elipsoide Que es lo que es la tierra Al final del día Pero la gente No, es que es imposible Porque te van a empezar así No, idiotez Así Y se va a terminar haciendo Es mera lógica Había un tipo A mí te interesa Que se mata ¿El cohete? ¿El cohete? El cohete Ah, el todavía está subiendo Está genial Porque decía Es que voy Yo no le creo a la NASA Estás en todo tu derecho Estás en todo tu derecho Estás en todo tu derecho Voy a ser mi propio cohete Cuando vean que aterrizo en línea recta Les voy a demostrar Que en China casi casi Una cosa por si no Les voy a demostrar Y aparte voy a ir a A la parte de la cara de Kansas ¿No? Bueno, sí Por ser prejuiciosos, pero Kansas City de Kansas City de Kansas City de Missouri Porque hay diferencia Aunque nos divide el río Kansas City de Kansas City Ajá Este, de la parte central No de la parte... No, sí Por ahí sí Les puede caer un extraterrestre en Nami Van a caer que se van a acabar los dinosaurios Redneck 200,000 Así, rápido Así I just married my My first cousin Ajá I wanna travel Voy al espacio Lo primero que voy a hacer Entonces Primero Que llegan No, ok, va Tienes todo tu derecho a hacerlo Porque no vas a Poner en riesgo la aviación Chingadera No va a llegar al occidente Militarto Como para que le pegues un avión Y nace por así Primera Como para decir Tu experimento no sirve para nada La segunda Cuando La primera vez que lo intentó Se incendió Antes de despegar Le explotó la El depósito de combustible Ah bueno Hay unos que quieren impedir Que se lo produzcan Y pero Selección natural en proceso Y el tercero Cuando despegó Y después de eso Después de dar Conferencias Conferencias Para decir que la tierra era plana Porque cayó Creo que a 80 kilómetros Sí, voló 80 kilómetros No voló Pues sí Ya no te gira la tierra Exactamente Y cayó ¿Viste como caíste? Sí Si la tierra fuera plana Y no te hubieras quedado en el lugar Y me lo estoy haciendo Exactamente Y a partir de eso Bueno, eso casi me cuesta la vida Creo que no vale la pena Estar veneno Y después de dar Este Conferencias Luego Están los anti-vaxxers Que no entienden Que el autismo Es una cuestión genética No una cuestión Este Inyectada Incluso te dirías Una cuestión cíclica Porque no existes para tu madre Eso sí lo hemos visto en la clínica Es una razón Están mucho más cabronas Bueno Desde el psicoanálisis Una de las causas que puede traer Bueno Que implicaría el autismo Es que nace el chamaco Y ni siquiera tiene lugar de Chamaco mueble O niño dios O nada No significó para los padres Nada No hay ningún efecto inestido en él Ni siquiera hace No puede construir ni un yo O sea Incluso antes De una psicosis profunda ¿No? Entonces los padres justifican eso Para expir sus culpas O sentimientos culpas Es una posibilidad O más allá Quieren matar al chamaco O que no sea O sea Lo prefiero muerto que autista Hasta Discriminación Para la discapacidad O tienes discapacidad Hay Pero ahora Están tratando los autistas Están tratando los autistas Como si realmente Fueran una Una carga como Algún visualismo Algún invalido O sea Hay incapacidades diferentes Capacidades diferentes De la autista Porque esos güeyes tienen A ser géneros No todos Pero hay una gran Es el enfoque Es como cuando dices Ay es que si te quedaste ciego Ya vayas que es mejor No güey Dejas de ponerle atención A que pones atención Exactamente Además no es una condición mágica O sea Depende del control Y demás Quedar ciego Y luego Es un nervoso Ahora es una de las familias Lo que haces es que la gente Queda mucho con la ciencia ficción O sea Con la ciencia ficción De que ay te quedas ciego Entonces tú vas a ser como el niño murciélago Ah no No güey O sea los murciélagos no se generan murciélago El niño murciélago de la alarma que ya tenía novia Y que después nosotros no Nunca lo vieron Ah no Increíble el niño murciélago Una cosa bien rara O sea parece un chichichamaco nos pegando Solo en la vida Pero el alarma lo publique En las super noticias que ya tenía novia Y después cortó con ella Pero Él cortó con ella No sé si la haya mordido o algo Le pasó con la novia Que no vea las cosas claras No vea las cosas claras Claro güey Se quiere cosar con ella y no quiere estar en el techo Pero digo Y todo viene básicamente de la ignorancia Y del placer que genera ser ignorante Yo no lo creía Hasta que me di cuenta que Tenía alguien muy sabial Ahí No entonces no Ah Este La familia ya sabes Eh Que realmente les genera placer Es como una tabla ¿no? La gente se divide en los que saben Y les interesa saber Y los que no saben Y están bien ahí O sea para abajo ¿no? Y a la mitad exactamente Que es más fácil Ser de los de arriba De los que no saben O ser de los de abajo Ah lo de abajo Por supuesto Tú si eres un experto Si es tan chiquito Ignoras poco Entonces tienes poca angustia Y te liberas de cualquier responsabilidad No sé Como no sabes ni madre No estás enterado El que no lo sabe No lo teme Exactamente Y aparte Es más fácil que leas cualquier encabezado De cualquier periódico Que son los zapatalleros Ah Es que leí que el Cualquier no sé Que se te dé la gana Que el cambio climático No existía Y todos van a Por la misma O la flojera O la siria O la Pues más como un mecanismo de defensa ¿No? O sea que todo el mundo es un desmadre Eso por supuesto Te está violentando ¿Sabes qué? Mejor todo eso no existe Es un choro León con mi tierra planta León con mi tierra planta León con mi tierra planta León con las vacunas El calentamiento Olvida Eso no pasa Pero tenemos a los chinos con su mojo Y tenemos a Australia quemándose Y también a África Y ah bueno miren las Amazonas Y además No sé que el lugar ya se heló también No no se lo está pasando Es un desfile de Dios Es más fácil decir Es un desfile de Dios Es más fácil Ni que fueras gobernador de pueblo No que como que No No pero es que es más fácil Pasó en Estados Unidos Que dijo que los huracanes eran provocados por los homosexuales Y su casa sin rumbo En Estados Unidos que dice que los windmills causan cáncer Ah o el otro senador que dijo que por ejemplo los videojuegos Que en Japón no tenían tirotos porque ya no había videojuegos también Ah si no No Pero lo dicen con una tranquilidad brutal Por eso exactamente lo que señalas O está como el religioso que dijo que tienen que volver a elegir a Trump Porque es un mandato de Dios Que si tú crees en Dios ¿Quién es que volver a... Pero la bronca es que Efectivamente Dios es futuro Porque está armando un desmadre Si, si, si No es que eso no está armando tanto desmadre como esperamos Este... Tuvo una cita Ha tenido varias citas de estado Creo por lo menos dos Con cierto otro presidente Que también tiene su onda nuclear y su homas allá en Corea del Norte Y no pasó a mayores Fíjate Hablando sobre lo que lo compartió Si no te digo No es que por qué la guerra fría está peor que la guerra fría No, no es exactamente igual que la guerra fría A mí no te puedo decir La guerra fría Las etapas más... Más celadas de la guerra fría Más primordiales de mi existencia Y... Y básicamente... Curiosamente... Tuvo una voz de razón Es Putin Porque dice Es que la amenaza nuclear siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Y el problema es que era tan grande el miedo De... De los bombardeos Que era lo que... Que es básicamente lo que mantiene a... A cualquier potencia nuclear Es mostrar las armas nucleares Es que más tengan miedo posible Es que sabes que Si yo disparo con el güey Entonces ya no voy a sobrevivir mi gente Y entonces... Pero hasta entonces no me sigo confiiendo O sea es un círculo Pero al final... El doctor Strangelove, ¿no? De Kubrick A ver... Pero si la tiene es patente Es que le íbamos a decir al premier En su cumpleaños Entonces dije Ahí la tenemos Todos estamos amenazados Nadie se mueve Porque quien se mueve a la guerra Sí, sí Y entonces para mí la cuestión De los hierrafranistas Y de los antorafranistas Los veganos también Así que... Yo tenía un amigo Así que yo soy como... Primo de un amigo Que como no se va a afundir Es vegano Malnutrido ya... No, no... Curiosamente... Él tenía un problema muy grande De su represión No era obesidad mórbida Pero... No le faltaba mucho Se casa... No sé por qué Se casó Siempre hay gente Cuando algo estuvo... ¿Si pudo el niño morsear Algo telero? Por así... Y aparte no querías participar No es que ya no pudo participar En el supermercado Pero bueno... La onda es que... Tuvo una niña Y entonces cuando la niña Empezó a la pelea Es que... No le voy a poder seguir el ritmo A mi niña No le voy a poner a nadie De un día para otro Se hizo vegano Así... Totalmente vegano Dice que le costó... A los dos meses Se me se siente muy mal Fue al doctor Y... Creo que fue... Algo muy parecido De la que usted Y que cuando el doctor dijo Le preguntó Oye... ¿Y esto por qué mayor? ¿Te acuerdas la grasa De esos tacos Al pastor Que tanto disfrutabas Y estos tacos de suave Y bueno... Toda esa grasa De un momento a otro Te va generando De los tacos De anticuerpos De la protección Para la enfermedad Que tú tienes Te la quitaste de un día Para otro Ni la gente que se hace... Empezando con los zagatarianos Y siguiendo con los hidrotos De los veganos Este... Lo hace así Primero te quitas la leche Primero vas con un uterólogo Que te diga cómo hacerlo ¿No? O sea... Que la gente no lo hace así Es el problema Porque yo leí... Leí un tweet Que cita un artículo En el cual mencionaron eso Y con eso tengo toda la información Vi un video en Youtube Donde me dijeron Que así tenía que ser Ajá ¿Cuánta gente entraba? ¿Viste un video Te lo explico? Que aparte dura 3 minutos Donde resumen todo Exactamente no Pero si te acuerdas Que hace como un par de años Se empezaron muy de moda Las dietas La... La keto y la otra ¿No? Que es así como que Ya ves que eso Es fenomenal hacia la keto No se conocía esa dieta Pero eso es bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la gente Ve sus videos Automáticamente se la compra Sin darse cuenta que Que le va a afectar al organismo Ni cuenta de los 4 meses de la enfermedad O sea... Lo que quería hacer era Estar para su hija Y en los 4 meses después su hija es el papá ¿Por qué? Por no seguir un proceso Eh... Ahora con esto de la... De la información en Youtube Y todo este rollo Es más fácil convencer a la gente Eh... De hacer todas cosas como Videos pequeños Porque aparte la gente Tiene esa necesidad De la inmediateza Porque además su Expand de atención Ya es mínimo ¿eh? Sí, sí, sí Ves una manera por ejemplo Este en el cual A Winnet Patrol Vamos a agarrarla para dos detalles Que vende sus este... Veladoras con... Con olor a ella Y sus huevitos de calde para... Simularla Exactamente Pero la otra cuestión es de que Ah claro todas las mañanas Fueron soldados los dos ¿eh? Exactamente Es una impresión ¿Sí? Oh por dios Sí, sí Pero por ejemplo ella decía ¿Cómo arrancaba su vida? Ah claro este... Yo con agua alcalina A la cual este... Tomo mi agua Y le echo unas gotitas de limón Con el limón deja de ser alcalina ¿Tú pinche agua? ¿Cómo te explico? Si pasa esto por címica ¿no? Es que es como si este... ¿Qué era la situación ligable? Que era en las mañanas Para purificar su cuerpo Porque si era la primera orina De la mañana Se la tomaba en la mañana ¿Si los desechos Que acabo de eliminar? Sí, eso y aparte Cuando se lo tomaba Y lo que sobraba Lo limpiaba con los monstruos Pero también hace como... Que fue hace como ocho años O algo así La orinoterapia tuvo un nuevo reválvano En México ¿eh? O sea si estaban diciendo Para los ojos y eso No, eso lo viste en Pornhub No No wey No wey No wey No wey No wey No wey Los tutoriales equivocados wey Si no, no va a parar el canal Un poquito Si no Pero es el problema El problema es que la gente Prefiere quedarse En la total y plena ignorancia Si sabes que hoy me voy a tomar Tres minutos Ya Ya lo vimos en el artículo De Washington Post O de New York Times Es el tiempo de lectura Tres minutos Tiempo de lectura Cinco y seis Ay es que me tardé como ocho Wey es que no sabes leer Por eso Dan hace cápsulas ya Si No Si Si A partir de hoy El programa va a ser Tres bloques de a dos minutos cada uno Wey Se acabo Si No 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 Pero el problema es que se está volviendo La No No El promedio de la gente que está accediendo a esos medios Exactamente O sea se está volviendo lo común Entonces bueno la ignorancia Ahora es que también También eso tiene Eh Hablamos un rato Como de las especies de conversaciones O de que tú pretendes un grupo Y esa es la sensación de que sabes que tenemos mucha información No me quiero perder de absolutamente nada y quiero saber más acerca de todo Con que lea los titulares ya me informé y es efectivamente a lo que dan Y el Y has checado también las políticas de los titulares Son sensacionalistas y no te dicen nada Porque tienes que vender Pero que son clickbait Como no Exacto Pero Quien se ensartaron Quien las está dando La rajita de canela Quien se la da Pero por eso han matado a 20 personas Este Mil veces Porque te dicen Te quedas con el encabezado Sensacionalista Y ni siquiera ese encabezado logra Que clickbait Como dices Pues que pasó esta semana con lo de la sopa del murciélago Me puse a investigar No Del coronavirus Ah ya 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 Por eso surgió Precisamente estaba buscando información un poquito más de eso Y de repente veo Los primeros estudios de esos son de hace año y medio Donde te dicen Hay una correlación directa en la propagación de este virus en estas zonas Y que tiene que ver con este tipo de alimentación Porque es un virus que va cargando Es un parcito que trae el murciélago Y es información que no es nueva ni nada Pero ahorita es este No entonces la foto con la chava comiendo sin murciélago Porque eso te vende Te vale madre Como es un fake en realidad No es nada nuevo Ya no se pone a ver que el murciélago En cuantas flores Eh... Polonizón Exactamente ¿Son estos nuevos aspectos? En cuantas... Como el muki que va de flor en flor Mirenlo Ay... En cuantas... En cuantas vacas En cuantas... En cuantas vacas Se van parando Un poquito Y a cuantas... A cuantas de esas cosas no contaminan Que al final del día es... Donde se hacen las sopitas Donde se hacen las sopitas Donde se saques el sol Que la sopita de Tomás De la de nido de golondrina Pero mira... Tan desinformado está el asunto Que dentro de lo mismo Eh... Se le echó la culpa Veías notas Este... Fue el día de ayer Del murciélago Y veías que la culpa también había sido De otro animal No me acuerdo que era Un animal que se lo comió Por supuesto La mujer esa Estaba comiendo el murciélago No... No, pero le echaron la culpa ¿A qué otro? Fue... Aussie Oswald No... Aussie Oswald Por eso tiene Parkinson No, ya tiene Parkinson Y el pobre sí está allá ¿Y eso es novedad? ¿Qué novedad? En la serie que caminaba así Ey, no manches Eso era en onda Eso era en onda No veo si no es Parkinson Se llama Muerte del sistema nervioso Pero exceso de alcohol y drogas Que al mismo tiempo Y paradójicamente no se lo mantiene con vida No, y curiosamente Es de... Es una buena manera de morir Sí, sí Pero no le sale algo Pero bueno Y... Aquí estamos todos Terminamos el programa No, vamos a trabajar Tengo que tirar Tengo que perder Tengo que tirar Tengo que... Tengo que hacer Tengo que ir Tengo que sacar